¿Qué es la Pueblos Mágicos de México? La Pueblos Mágicos de México ha podido conservar, valorar y defender su herencia histórica cultural, entre otros atributos como la atmósfera que la envuelve y le confiere esta cualidad de mágica. Caminar por sus calles es caminar por un tiempo suspendido. Descubrir los guardianes impasibles de la historia, vuelta a arquitectura. Por la evidente composición de su fisonomía de rasgos mayas y coloniales, con los de la época actual, a Isamal también se le conoce como la ciudad de las tres culturas. De las casas coloniales construidas a partir del siglo XVI en los alrededores de las pirámides, vienen influencias europeas y algunas casas sufren cambios del neoclásico y de otros estilos imperantes en aquella época. La ciudad tiene su teatro, escuelas de importancia y esto sucede todo en la época del porfirismo. El color amarillo que tiene la ciudad es por decreto y por acuerdo de las autoridades, así desde 1960. Pasajes que se van poblando de rostros y andares, de colores que murmuran la alegre cotidianidad de un pueblo fuerte y amable, que como muchos otros de Yucatán, preserva las técnicas ancestrales en actividades productivas tradicionales, como la elaboración de artesanías. La gente, como toda la población yucateca, es muy amable. Nací en esta bella ciudad de Isamal, en la que nos encontramos. Desde pequeño, sentí mucho interés por conocer la historia de Isamal. Es difícil escapar al interés por conocer esta ciudad tan rica en historia, en monumentos. Hombres y mujeres que se saben parte de un pasado sólido y que con orgullo viven al mandato de su herencia cultural, con la generosidad de un pueblo de gran tradición, que abraza su origen con fuerza y al mismo tiempo permanece con brazos abiertos, siempre dispuesto a dar la bienvenida a aquellos que con ojos insólitos pasean por los rincones de su historia.